A ver, la bienvenida, la verdad. ¿Se toca la bombonita? A ver, está ahí, a la verdad. Muy bien. Ay, mira. Bueno, ahorita nos despedimos. A ver, ¿ves a tu esfuerzo cuando iba a trabajar? Muy bien. A ver, enséñale a la damita, ahora que venga el bebé y llore el bebé, dile, ¿qué es lo que quiere el bebé cuando llora? A ver, ¿qué quiere el bebé? Su mamilita va. ¿Sí? De afuera, Londra, andale. Yo lo sigo mexicano, eh. A ver, de este lado. A ver, son las de atrás. A ver, a ver, Marco le diste el lado. Ah, sí. ¿Ves? ¿Ves? A ver. ¿Me dijo Marco, ah? A ver, sí, mamá. A ver, a ver, ¿viste el lado? Sácalos de color. ¿Rápido? Muy bien. Respírate. Una vez, ¿no? Muy bien. Ah, el chico, el chico, los chiquitos, pues. Muy bien. A ver, fíjale a la bebé, tú también tomas tu mamila, a ver. ¿Habéis? Ahí está el resultado. ¿Y por qué no vino Bonilla? Se me sacaron la vida. Usted no sacaron la vida. Muy bien.